Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo video de Fortnite Battle Royale Acabo de encender la consola, obviamente acabo de terminar la actualización que se había anunciado desde hace bastante tiempo Ya que iba a ser una actualización muy grande antes de que terminara esta temporada 5 Y así es, ya metieron el nuevo modo de juego, que es este de la huida No se si ya lo hayan visto en otros canales o en otros noticieros Porque se había anunciado bastante que iba a ser así tipo de ir robando una llama de diamante y meter así a una furgoneta y tal Y metieron también la nueva skin, que es esta skin que también habían anunciado bastante por Twitter Que era una muy parecida a la del John Wick, pero es un traje así todo blanco con una careta así como Jason más o menos Nada más que con el graffiti, no sé, como un estilo así de la baraja de póker Con los cuatro palos de póker, el diamante, los corazones, las picas y el trébol Aunque, bueno, le puedes cambiar tu estilo que tú quieras, aunque me parece algo tonto Porque tu contrincante solamente lo va a ver, tú cuando vayas jugando no vas a ver que llevas puesto También sacaron este ala delta, obviamente yo me voy a comprar el ala delta y el skin Porque la había estado esperando, tenía tiempo ya desde que la anunciaron Además esta ala delta me va a servir para mi ladina, que es la ladrona que había comprado hace de piepecito Así que me lo voy a comprar ambos Aquí están Voy a activar de una vez No sé qué mochila le voy a poner, creo que por lo pronto le voy a dejar la que carga Aunque siento que a alguna otra le voy a encontrar que le vaya muy bien a este skin Pero por lo pronto le voy a dejar esta que acabo de... que viene con la skin En ala delta igual se ve que está muy muy chida Y pico, pues todavía voy a buscar a ver cuál le va bien Creo que le voy a dejar por lo pronto, le voy a dejar el de John Wick Ya voy a hacer un videito ahí mostrando todo lo que tengo en la... en mi... en mi cuenta Todas las skins, alas deltas y todo lo demás Y bueno, hay que jugar el nuevo modo de juego a ver qué... ¿Qué? A ver, qué pedo Ah mira, mira, que también cambiaron esto en la actualización Una nueva... bueno, para mostrar todos los bailes que tienes en tu inventario Antes pinchabas a la palanquita y te aparecía el primer baile que tenías listado en tus gestos El primero te salía en automático Ahora parece que puedes elegir el baile que quieras como si... si estuvieras en la partida Le picas y te aparecen... te aparecen todos los bailes que tienes en tu... Todos los bailes que tienes en tu... en tu inventario Todos los gestos Eso me parece muy bien también Vamos a ir viendo a ver qué más agregaron en... en esta actualización Y bueno chicos, eso es todo el video por el día de hoy Espero les haya gustado Un li caso si te ha gustado Suscríbete si no lo estás Y nos vemos en el próximo video Chao, chao Un Willy, Dex y Vegetta Madre mía Willy Y Lolito Madre mía Me hace una... una victoria más para las 50 en dúo Una más Y es que... El pazo perro El pazo perro El pazo perro El pazo perro Por acá No te voy a decir ¿A dónde? Se están matando ahí En el montejo De rosca ¿Qué te voy a decir? Uy, qué te voy a decir ¿Qué te voy a decir? ¿Verdad? Loot, aquí hay mini escudos Los wey están hasta arriba Ahí como todos dudos Ya se mataron creo, ya no escucho nada Oh si están hasta arriba Tienen mucha altura no creo Si están arriba Si están abajo Se siguen matando Me parece Pues no están aquí arriba Oh si Muerto Yo lo maté si Ay cabrón Se caía todo el mundo de estos cabrones No, aquí está Ah bueno, es el mío Maté a un wey Ah, ahí hay una tormenta Corre fuéres, corre Aquí hay una Cama elástica Tienen mini escudos o algo Y tengo ok Te los doy aquí Ahí está No, no, no vamos, vamos Allá están enfrente esos putos Ok, nosotros construimos la hamburguesa Vamos de un chingueles A ese wey le pegué una lama Me dio un chingo de risa ¿Sabes que se quedan los botones de hace rato? Me imagino que están ahí, ¿no? Arriba de la montaña Ah, sí, está arriba de la montaña Me pensé que no ¿Dónde están? No mames, hay que ir para allá Están ahí, me imagino, pero Ay, tienen la ventaja de todo su puto mundo Yo tengo camas elásticas para abajo No ve los mini Tienen un chingo de ventaja Ah, si monten Ah, no se me bajan esas chingaderas Vamos, vamos Ahí está el perro ¿Dónde están? ¿Cómo va a llegar? ¿Dónde están? Mira No son los mismos de antes, ¿no? Están en la... en la... En la torre de Isaira, ahí viene No, 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 no No se me queda uno y uno, eh ¿No están juntos? Que ese güey no lo veo a uno ¡Ah, cabrón! Le quité 70 de vida Le quité 70 de vida Aquí ir bajando Muerto uno Putitos Y sin material Genial Lo hicimos muy bien Lo hicimos Lo hicimos Lo hicimos Lo hicimos Lo hicimos Lo hicimos Lo hicimos